Señoras y señores, el día de hoy y durante las próximas dos semanas viviremos la verdadera aventura, sí señores, cruzaremos la frontera. Llegó el momento y llegaron por mí, vean, por acá tenemos al pez, no se ve nada muchachos, y por allá está Lisca en este totes en el que nos vamos a ir, ojalá lleguemos bien. ¿Qué digo? ¡Buena! Buena gente, ya saben, es un servicio de vid, de aquí a Perú. Dime la buena, Chris. ¿Cómo me hace eso al mar? ¿Cómo me hace eso? ¡Cristian, Cristian, tiene la buena! Buenos días. Lisca, ¿se acuerda que en diciembre yo le tenía un regalo? Pues él lo traje para que estrene. Muchas gracias. ¿Sabía lo tenía guardado? Sí, para estar en el árbol de Navidad, me cuidé re dormido, pero muchas gracias. Este regalo está desde el 24 de diciembre, ¿ah? Ya tiene hasta polvo. La Nike. Buenas, buenas, gracias. Y ahí también la pongo. ¿Qué hacen muchachos? ¿Cómo están? No he grabado nada, nada hasta el momento de todo el trayecto hasta acá, ya estamos en Cajamarca, a punto de subir la línea, porque esto no es nada, absolutamente nada de todo el viaje que vamos a hacer. Bueno muchachos, como estamos de viaje, hay que ser recursivos. Y también salí de afán esta mañana de la casa, y como estoy también de trasteo, pues tampoco he alcanzado a afeitarme. Está arreglado, ¿no, Chris? Uy, bastante, tiene la barbita fea. Qué bueno. Y sin espejo. Como los machos, como los papás, como los abuelitos, o sea. Primoz, ¿es que$% thank you for? Tomá, ¿sí? Tomá, ¿tú? Tomá, ¿no, um? ¡Vamos allá! Tomá, tú ahí. Tomá, tú te vas reso! ¡Vamos allá! ¡Cardinero, cocinero! nos acercamos a cali y lo importante de hacer estos viajes es que tengamos un buen conductor vean pues excelente parqueo y además estos muchachos dejan las puertas abiertas porque como aquí en colombia nos roban el encargado de parquear así la gira la gira gran pez y si voy en cristiana y el propio bisquita cuando lo tacle gran migorra la papa jones aunque nunca he comido ahí oficialmente les voy a presentar a los acompañantes de esta aventura el gran cristian gonzález qué pasa cómo vamos todo bien preparado para esto si hace una travesía ya comenzó así como 700 kilómetros ya ya si no esté preparado lejos de la casa ya toca o toca claro sí pero vamos con toda por acá estamos con lisca el que más ha dormido no ha conocido nada pero ahorita conozco también me gusta conocer es de noche y el pez el conductor elegido estos 600 kilómetros que llevamos ya el chofer youtuber el podcast el pez porque ya sabe de más pero se atravesía ya como dice que ya 700 kilómetros ya bueno y también estamos con ahí pero está en el baño ya ahorita que nos dé unas palabras de esta aventura y estamos ya muy lejos ya pero no vamos ni la mitad del camino o sea estamos lejos pero pero no vamos nada si no vamos nada y únicamente como de convencer las abuelas que tan lejos bueno muchachos ya nos estamos acercando a pasto estamos en un trancón de locos llevamos ya aquí unos 40 minutos y no no hemos avanzado mucho estamos ya cansados un poco tumidos por la posición en la que vamos pero parce hay un trancón acá para pasar la frontera como les dije al inicio del vídeo tenemos que llegar hasta ipiales pasar pasto llegar a ipiales para poder pasar la frontera a ecuador y allí poder llegar a perú que es nuestro destino final lima perú está tan duro el trancón que nos tocó para a comprar algo no pero que está gastando feliz que al día de hoy helados y galletas para lo que alcanza heladitos bien 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 cuando salimos de bogotá se supone que a la frontera con ecuador y vamos a llegar más o menos a las 6 de la tarde no paramos a desayunar se supone que íbamos a llegar por a las 7 y media 8 y cuando paramos a almorzar ya nos decía el mapa que vamos a llegar a la frontera a las 11 y media de la noche así que se ha retrasado bastante el viaje por todas las paradas que hemos hecho pero bueno en fin toca parar a alimentarnos no llevamos estacionados a y media hora parte muy buenas noches uy uy que hace peso bien y demás así creyó que le iba a robar si yo voy a pedir plata o algo así que más cómo vamos bien perrijar colocar con la ruta triste mente no sé qué pasó acá nos frenó y vamos buen tiempo y vamos bien pero bueno por lo menos ya vamos cerquita vamos a llegar ahorita cuando a pasto cuántos kilómetros nos faltan para pasto para la frontera 270 kilómetros igual que harto también 5 horas mal y son aliso no había saludado por acá cómo estás bien bien qué tal el viaje bueno bien mucho calor sí y alison no ha dormido tanto como lisca y cristiano hemos intentado hacerla si hemos intentado hacer la charla al pez ay dios mío no pero eso avanzó como dos metros no vea nos dejaron disca pero para lo mucho que van a avanzar nos va a tocar correr por la corte no pase vea nos dejaron ser al local no se están haciendo la 13 14 parece más de unos guerrilleros acá parecemos que estamos vendiendo helados nos salimos un poco del carro con lisca para respirar y los mugrosos nos dejaron nos tocó correr pero pero todos les tocó esperar vea como así que no los vimos mentirosos si yo les hice el padre que mentirosos y háganse háganse no hay como vamos a avanzar tanto bueno muchachos estamos ya en la frontera con ecuador estamos ya a punto de pasar pero tuvimos un inconveniente y es que para pasar allá con el carro tenemos que pedir como un permiso pero la oficina para pedir ese permiso la abren hasta las 8 de la mañana y son las 3 de la mañana hasta ahora así que nos va a tocar esperar aquí cinco horitas no sabemos qué hacer porque ya estamos aburridos en ese carro estamos más amados de estar en el carro así que bueno muchachos ya hicimos los papeles aquí algo chévere digamos que yo no sabía y es que para pasar a ecuador por tierra no es necesario pasaporte sólo con la célula así que ya hicimos el papeleo y preparados a esperar he entrado y salió varias veces del país y es lo mismo 4 de la mañana estamos adelantando la edición de este vídeo estamos aquí editando en migración porque no tenemos donde conectar el computador y estaba descargado así que estamos adelantando un poco de la edición todavía no se acaba este blog pero esta es una de las partes duras de viajar grabar y editar vídeos metiéndole trabajando duro no tengan en cuenta estas gafas me las encontré por acá en el carro pero ya en tierras ecuatorianas nos paró la policía se estaban revisando si llevábamos drogas que si consumíamos que si teníamos algún tipo de estupefacientes bueno muchachos ya aquí en tierras ecuatorianas sólo reciben dólares pero hay un problema y es que los billetes de 100 dólares casi no lo reciben en ningún lugar hace rato que paramos a tanquear por segunda vez y la gasolina tiene un precio similar que la de colombia pero algo que sí me sorprendió bastante es que los peajes aquí valen tan sólo un dólar o sea aproximadamente unos 4 mil 800 pesos mientras que en colombia los peajes están entre 8 mil 12 mil 13 mil pesos así que eso me sorprendió bastante es muy muy económico otra cosa es que como somos colombianos en todos los retenes que nos han hecho hasta el momento nos hacen abrir el baúl mostrar maletas nos preguntan de dónde venimos que si consumimos mejor dicho de todo nos querían montar las pantosas no porque el pez trae su mercancía de gran pez sus tenis y son muchos decían así que no los iban a quitar y es que llamaron aduana y todo temblando pero bien menos mal no pasa nada bien bien lo convencimos pero hace un rato nos volvieron a parar nos volvió a parar la policía pero esta vez nos tocó con un policía buena onda buena gente y sólo pido papeles y ya bueno señoras y señores llegamos a la mitad del mundo que queda aquí en ecuador quito ecuador la entrada a este lugar vale cinco dólares a los adultos unos 25 mil pesos más o menos y aquí hay una variedad también de museos el museo de la cerveza el museo de los colores mejor dicho hay muchas cosas que vamos a ver en este lugar y sobre todo lo más importante la mitad del mundo bueno muchachos vean yo creo que este es uno de los principales atractivos turísticos de aquí ecuador de quito y es la mitad del mundo se los presento este país está ubicado en la línea ecuatorial que divide el planeta en dos hemisferios norte y sur un pequeño museo historia un hacha un hacha de piedra es muy chévere este lugar porque es muy cultural se aprende mucho de toda la cultura de este país música instrumentos comida agricultura y vestimenta como lo pueden ver acá también llegamos al mirador al final de esto mi parte no parecía que fueran tantos pisos son como seis siete vídeos yo quiero las años en la cuestión de el que tenemos la gente tiene un poquito más de ahora también a la porción de arroz para todos y para el tercer día de esta aventura hoy estamos a miércoles y aún estamos en ecuador el día de ayer íbamos a ir al volcán de cotopaxi íbamos a intentar subir lo más posible pero lo cerraron llegamos muy tarde después de que fuimos a la mitad del mundo así que nos quedamos en este hotel en un vuelo llamado lazo y pasamos la noche acá estamos un toco en lisca la buena o que para año año ahí vamos ahí vamos estamos cansados estos vídeos porque nos hemos dormido bien pero bueno vale la pena vale la pena a mí se me está yendo como la voz me está doliendo la garganta yo no sé por qué será el cambio de país el cambio de climas room tour rapidísimo esta es la cama del pez esta es mi cama aquí está la de lisca por acá tenemos una lámpara por acá tenemos una mesita de noche por aquí estuvimos editando anoche acá tenemos una mesita por acá tenemos un espejo una puerta y por allá está el baño el pez está bañando salud de pez otra habitación se está quedando alison y cristian y en un rato vamos a desayunar y nos dirigimos al Cotopaxi un volcán activo vamos a ir a golpear la cristian a ver si ya se despertó Buenas ahora ve ahora me obtuvo la puerta Ahora me manín No se va a bañar No se va a bañar que hace Con permiso Pero si son las siete ya Que dijimos que a las seis Hola perrito como estás Hola guapo Miren todos esos perros Vean todos esos perros Hermosos Me quiero llevar uno ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya está listo? Ya estamos listos Estamos ready para la disco Ready to rumble ¿Qué pasa pez? ¿Cómo durmió? Como un bebé perrito Uff que chingas No estábamos Estaba vuelto popo Si claro todos Cuando fui a sacar la cámara No la tenía Y no la encontramos No la encontramos No, como la vieron Que no hay de dónde cogerse ¡La juegue! Bueno muchachos Terminamos el primer video de esta aventura Este es el tercer día de toda esta travesía Como vieron hay un pequeño adelanto del próximo video Subimos al volcán Cotopaxi Fue una aventura muy chévere Muy bonita Y por acá estamos con la banda Gracias pez por aparecer en este video Y por ser el que más ha manejado Uff como 30 horas ¿no? Si Aunque Cristian me ayudó el resto Claro Tengo cara de cola Porque estamos mamados Hemos andado resto de kilómetros Y hemos caminado bastante también Si Hay resto de videos gente Tienes que pillar los videos re épicos Ya estoy cansado de decir épico Pero no me importa Pillen el próximo video de Cotopaxi Parce Un video muy áspero Y lo que se viene también Es bueno Es candela Así que Ya saben Acá Cristian ¿Todo bien? Todo bien banda ¡Cotopaxi mañana! ¡Vamos! ¡Vamos! No, como va a cambiar de euforia Así Es que Cristian fue el que grito Nada, véanse en el video de Cotopaxi Está bueno Gracias por la invitación Y ya por ver el video Alisson trabajando Estoy trabajando Como siempre Explotando a la muchacha Explotando a la muchacha y al muchacho Bien Aquí estamos terminando de editar el primer video Así que Espero les haya gustado el video Espero se hayan entretenido un poco Que es lo más importante Se vienen muy buenos videos Recuerden suscribirse Darle like al video Comentar lo que nos ayudan un montón Y nos vemos la próxima En el canal de Cristian También se va a subir ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.